Mamá, tengo una gran sed ¡Ay, Larín! En la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No, mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensas en tomar coca y no agua No, mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real, esta sí Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda, hijo Ya vine, mamá ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme en la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien, hijo, anda Ya vine, mamá Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No, hijo, porque mira, siempre venís golpeado Mamá, por favor Ahora le echan el agua Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes Mmm, ya sé qué es lo que voy a hacer Ey, no es tan chiquito Cachetes Larín, a comer Ya voy, mamá Ahí voy, mami Ya vine, mami Qué raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso Voy a comer, amor Este cachetes está muy raro Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno, familia, ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo Pero si todo arreglé bien, ¿por qué le pasó eso a mi mujer? Y yo voy a conectar el Wi-Fi Voy a revisar bien esa clase que quizás no puse mucha atención Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado, tengo que arreglarlo ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, 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 sí Amor, ¿y por qué estás entoallada? Ay, mi amor, es que te estaba esperando ¡Uy, qué oscuro está aquí! Y si eso le pasó al amante anterior ¿Qué me espera a mí? Ey, Larín, ya viste que el policía dejó la moto ahí Ey, sí, eso estoy viendo Hagámosle una broma, anda a esconderle la moto Sí, sí, ahorita ¿Y mi moto? Si no aparece esa moto ahorita en dos minutos Va a pasar lo mismo que pasó en México Quiero que esa moto aparezca Si no va a pasar lo mismo que pasó en México Ey, Larín, ¿y qué crees que fue lo que pasó en México? Más que tiene la mano dentro de esa bolsa Eso se ve sospechoso Voy a ir allá adentro de regreso Y quien se haya llevado la moto Por favor, cuando yo regrese Quiero que esa moto esté acá Si no va a pasar lo mismo que pasó en México ¡Eh! Ahorita que se fue Mejor anda a devolverle esa moto No vaya a ser que pase algo malo aquí Sí, sí, ahorita Vaya a ver, qué bueno que ya está la moto de regreso Porque si no, iba a pasar lo que pasó en México Ey, Bossy, ¿qué crees que fue lo que pasó en México? No sé, no tengo idea Vamos a preguntarle ¡Vamos! Ey, señor oficial, ¿y qué fue lo que le pasó en México? Ah, lo que pasó en México fue que como me robaron la moto y nunca apareció Me fui a pie ¡Listo! Ya terminé mi árbol navideño Hecho de coca Y yo también ya terminé el millo Hecho de llantas Porque como soy mecánico, hay que reciclar Y esto que no ha visto mi árbol de Navidad Inspirado en Change Y eso que no han visto el mío Poco presupuesto y mucha creatividad Y no han lavado tu ropa ¡Eh! Si aquí sobra la creatividad Lo que falta es trabajar Amor, agarra mi teléfono y llamale a mi mamá Decirle que ya vamos a llegar Solo voy a terminar de comer Amor, ¿por qué tenés dos contactos? Uno que dice mamá y otro que dice mamacita Sí, sí, llamá al que dice mamá Ve y este me quiere ver la cara de estúpida Bueno estúpida y no sabes que este hombre tiene esposa Amor, este es tu teléfono Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos huevo Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del huevo Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Ahora les voy a enseñar a hacer frozen con mango Pelamos los mangos Partimos el mango Partimos el hielo Lo preparamos Le echamos mango Al hueste Azúcar Sal Le echamos limón Hielo Le echamos agua Y licuamos Le ponemos nuestras pajillas con tajín Lo probamos Delicioso ¿Qué chile es este de ahí? ¿Por qué? ¡Carín y Chola 1 se han alistado! Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad mamá? Para los trastes, eso sí no los han lavado ¿Qué decía mamá? Su ropa, esa sí no la han doblado ¿Cómo decía mamá? La limpieza, eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza ¿Qué decía mamá? ¡Ese es su deber hacerlo! ¡Y vámonos para la escuela! ¡Puy! Ahí está esa mujer ya hombre Me regalan una corita, me regalan una corita, me regalan una corita Una corita, una corita, me regalan una corita Una corita Una corita, una corita Ya vine mamá Acabo de trapear el piso Pobre de ti si lo ensuciaste Lo que no sabe mi mamá es que soy un saiyajín Yo te dije Hijo, ayúdeme a cortar la grama ¡Niños, a comer! ¡Niños, prendan el foco! ¡Niños, vengan a bañarse! ¡Esos niños que no quieren comer! ¡Mamá, se nos acaba de ir el internet! ¿Qué pasó? Si no es así, no salen de sus cuartos ¿Sabes un hombre que tenga novia salir con sus amiguitas a comer? Pues yo digo que sí, mientras no sea el millo Ahora les voy a enseñar a hacer panes mataniños Bueno gente, antes de continuar con el video Quiero decirles que acá en El Salvador se le llama mataniños Porque tradicionalmente así se conocen Así que comencemos Y estos son los famosos mataniños lengua de chucho Vaya, al pan le ponemos mortadela Le echamos repollo Repollo con cebolla Salsa ketchup Mayonesa Y salsa perri Y mostaza Vaya gente, después de eso lo metemos al hornito aquí Y lo tapamos Esperamos un minuto hasta que se caliente Y lo comemos Después del minuto lo sacamos Y lo probamos Y lo probamos Riquísimo Que rico Vendo perrito que habla ¿Cuánto vale ese perrito? Un millón de dólares ¿Un millón de dólares? ¿Por qué tanto? Porque puedo hablar mejor que tú Vamos caballito Estos dos cada día que pasa están más locos Judy ¿Sí? Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¿Vos estás loco? ¿Y que acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos Ahora les voy a enseñar a hacer pito entomatado Lavamos el pito Estruñimos el pito No hay nada mejor de desayuno que pito entomatado Le sacamos lo blanco al pito Bueno y después de todo eso echamos el pito Y le echamos consomé de pollo Lo probamos Como que le hace falta un poquito de ¡Más pitos! Mamá A mí me encanta el pito Mami Pero el pito de comer Solo los salvadoreños van a entender ¿A qué se le llama pito? ¡Ay! Se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender que no tienes que meter las migajas de la comida debajo de la cama Porque llegan a hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré ¡Elige la ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea que elija me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! Ahora vamos a hacer Sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos ¡Qué asco! Ahora le voy a enseñar a hacer sorbete de coco Sacamos la carnita Usamos una manta coladora Y lo colamos para sacar bien toda la lechita Le echamos dos cucharadas de leche Y le echamos tres de azúcar Bueno, después al hielo le ponemos sal Esto cansa más que hacer otras cosas Cuando ya le despegue aquí Tienen que irlo despegando así Luego de dos horas Cuando ya enduró Lo sacamos Y listo para servir Rico Riquísimo Aquí está la comida mi princesa Empieza a comer ya mamá Gracias mamá Eres la mejor mamá del mundo Linda De nada mi corazón Aquí está su comida Yerno Si se le puede llamar Yerno Gracias fegrita Hija Torta mexicana Bueno gente Voy a intentar hacer tortas mexicanas Yo nunca las he hecho Pero acá donde yo De esta manera las hacen Así que si estoy fallando En la gastronomía mexicana Discúlpenme Partimos las verduras Luego preparamos la torta Aguacate Aguacate Lechuga Tomate Pepino Carne Escabeche Ketchup Mayonesa Queso Este loco A saber Que es lo que escucha En esa pared Al día siguiente Hoy son dos Hoy son dos A saber Que tanto escucharán En esa pared Mucho Mucho Más tarde Este loco Aquí pasa todo el día Voy a ir a ver Que escuchan tanto Ey loco Y que es lo que tanto Escuchas Este policía Si es metido Pero aquí no se escucha nada Si Y así son todos los días Ay mi pendejo Ay mi pendejo Ahora les voy a enseñar A hacer Una baleada Honduriña Primero Estiramos la masa Un solo Eso Le echamos frijoles Le echamos huevo Le echamos queso Y la tapamos Bueno gente Llegó el momento Más rico Más delicioso Probable Así que Con su comiso Amor El día que yo me muera Quiero que me entierres Con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor Diez años después Bueno Procedemos a taparlo Momento Falta algo No creo que haya sido Tan bruta De cumplir la promesa Claro Yo no podía romper La promesa A su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero Y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque A su nombre Con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá Que se lo gaste Si no Yo me lo sigo gastando aquí Vecino Vecino Para esa gracia Mejor yo me lo llevo en la cabeza Vamos hermanita Vamos ¡Ajá! Así lo quería encontrar Venga por acá Venga por acá ¡Puede! 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 No, no, no. Amor, pero el número de la mujer que me encontraste en el teléfono es el de mi tía. Eso a mí no me importa, yo estoy brava. Amor, pero esto no va a aguantar. Eso a mí no me importa, esa es su mitad y esa es mi mitad, para que la noche no me esté chingando. Ahora le voy a enseñar a hacer jocotes con chile. Lo lavamos. Luego le echamos al guaste. Tarín. Le echamos chile para que nos arde el aniseto cuando vayamos al baño. Sal. Limón. Lo revolvemos. Comemos. Pica. Mami, vi a mi papi haciéndole algo a la sirvienta. Bueno, hijito, eso lo terminas de contar en la cena familiar, para que los papás de él se enteren que mi esposo me es infiel. Mucho, mucho más tarde. Cuéntales, hijito, lo que hace tu papá con la sirvienta. Sucede que vi a mi papá besándose con la sirvienta. La subió al escritorio y le metió el... 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 ¿Mamá? ¿Sí? ¿Cómo se llama lo que le agarras al vecino? Desgraciado. Mamá, mamá, te amo mucho. Ay, gracias, hijo. Yo también te amo mucho, pero también dírselo a tu papá, porque tú a él nunca se lo dices. Ah, está bien. Papá, amo a mi mamá. Karin, jugamos pelota. Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando. No, hoy no. Ahí te va. ¡Gol! Ey, no se vale, no estaba listo. Pero si yo te dije que ella iba a tirar. ¿Quién no estaba listo? ¿Y por qué me pegás? Yo te voy a aventar el tele. Me la vas a apagar. Ah, ¿con qué sí? Tomá esto. ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá. Solo estamos jugando pelota. Nada, mamá. Nos estamos divirtiendo con mi hermanito. Venga, hijita linda. Toma, mi amor. Bello. Gracias, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. De nada, mi amor. Tome, yerno. Pártese, si es que puede. Amor, te traigo una sorpresa. De verdad, amor. ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa, mi amor? Sí, mi amor. Te voy a dar para que te vayas a hacer el pelo que tanto me has estado diciendo que te lleve. Y aparte, te voy a dar para que vayas a comer tres tiempos de comida. De verdad, amor. De verdad. Y ese milagro. Vaya, amor. Aquí está la bicicleta para que en ella te montes y te vayas a hacer el pelo. Solo le pasas echando un poquito de aire y le pones el asiento porque se me arruinó. Y para que vayas a comer, aquí está este plato para el almuerzo. Aquí está este para la cena. Y aquí está este para el desayuno porque no sé si voy a venir hoy en la noche. Y aparte, espéreme, espéreme que aquí están los cubiertos. Aquí están los cubiertos. Vaya, amor. Me lo imaginé. Que con esas burradas ibas a salir. Bueno, vamos a pasar lista. ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento. Muy bien. ¿Y usted? Alfredo, mi sargento. Perfecto. ¿Y usted? Aquí no. Vaya, ya estamos en otro lugar. ¿Cómo te llamas? Que aquí no. Vamos a otro lugar, pues. Vaya, ya estamos en otro lugar. ¿Cómo te llamas? Que aquí no. Vámonos a otro lugar, pues. Está bien. Vaya, ahora sí. ¿Cómo te llamas? Que aquí no. ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares y siempre me decís aquí no, aquí no, aquí no. Y nos toca irnos para otro lugar. Ya, decime cómo te llamas. Que así es mi nombre, Aquino. Me llamo Aquino. Vaya, amor. Aquí hay 100 dólares. Si lográs que se invierta de allá para acá, que aquí hay 4, 3, 2 y 1, te quedan los 100 dólares. ¿Cómo mover solo un tenedor? ¿Cómo un tenedor? Solo tenés que mover un tenedor. ¿Tres? Aquí te tiene que quedar lo que está aquí para allá. Digamos, 4, 3, 2, 1. Ah, espérame, espérame. Aquí 4. 3, 2, 1. Yo creo que 7. Así que gané, gente. Gané los 100 pesos. Y me desperté con ganas de hacer una pócima secreta. Cuando de repente apareció mi esposa. Todos los días intentando cosas y no me ayuda a cuidar la niña. Mi amor, para que dejes de tener tanto sacrificio. Ay, gracias, mi amor. Hola, papi. Hola, hija. Bueno, gente, ahora mi hija ya tiene 8 años. Tengo que pensar duramente cómo mantenerla. Papá, quiero unos zapatos. Claro que sí, hija. Gracias, papá. Hoy quiero un juguete. Claro que sí, hija. Gracias, papá. Hoy tengo hambre. Aquí está la comida, hija. Gracias, papá. Papá, quiero un mango. Usted se molesta, hija. Decidí convertirla en una cocina para que dejara de pedirme tanto juguete. Ja, 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 ja. Papá, 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 papá. ¡Parque, jugamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero jugá! ¡Contraseña! ¡Pero jugá! Si no me decís la contraseña, no puedes jugar. Vaya, niño, les traje unos refrescos para tomar. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. ¡Ah, tengo una gran sed! ¡Ay, Larín, en la refe hay agua! No vayas a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta era real. Esta sí. Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, llamero, lo vas a dejar. Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿Qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. No puede ser. Todo se transforma en coca. Los que viven lejos de la escuela. A las cinco de la mañana. Me agotoné mala camisa. Ya vine y llegué cinco minutos antes. Ah, pero los que viven cerca... Ya sé que tengo que ir a la escuela. Ya vine. Llegó tres horas tarde, Larín. A dirección que voy a mandar a llamar a su mamá. Mmm, está bien. Hijo, tómese la pastilla para los parásitos. ¡No quiero! Es que aquí no mandas vos. Esto es por tu bien. Tómate la pastilla para los parásitos. No, mamá. A mí no me gusta tomar pastillas para los parásitos. Apurate, que si no esos animales te van a comer las tripas. No puedo, mamá. Es que esta pastilla es muy grande y no me cabe en la garganta. Apurate, te estoy diciendo. Sí, sí. Ahorita, mamá. Ahorita, no me pegues. Es que esta pastilla es muy grande y me va a quedar trabada en la garganta. Ay, Estelarín, ¿cómo lo piensas para tomarse una simple pastilla? Ah, ya sé. La voy a deshacer en el agua y me la voy a tomar. Trae esa pastilla para acá. Te has tardado una hora pensando en sin tomarte o no tomarte esta simple pastilla. El día de mañana no vayas a venir a decir aquí que tu mamá no te cuidó o no te dio nada para los parásitos. O no hizo nada por tu bien. ¡Alfredito! ¿Qué? ¿Mamá qué? ¡Mami! ¡Mamá! Ahora les voy a enseñar a hacer frozen con mango. Pelamos los mangos. Partimos el mango. Partimos el hielo. Lo preparamos. Le echamos mango al huaiste. Azúcar. Sal. Le echamos limón. Hielo. Le echamos agua. Y licuamos. Le ponemos nuestras pajillas con tajín. Le ponemos nuestras pajillas con tajín. Lo probamos. Delicioso. ¿Qué chiles estoy ahí? ¿Por qué? Arín y chola uno se han alistado. Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad mamá? Para los trastes. Eso sí no los han lavado. ¿Qué decía mamá? Su ropa. Esa sí no la han doblado. ¿Cómo decía mamá? La limpieza. Eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza. ¿Qué decía mamá? Ese es su deber hacerlo. Y vámonos para la escuela. Nos vamos mamá. Espérense hijo. ¿Se les han olvidado los maletines que les compré por cualquier cosa? Está bien. Y también hijos, unos bloqueadores para el sol porque no quiero que se me requemen mucho. Sí. Y también hijos, unas sombrías por si llueve. Está bien. Y también una ropa extra por cualquier cosa porque uno a veces no sabe. Está bien. Y también unos suéteres por el frío. Mamá, pero esto ni siquiera es un suéter. Ch, cállese que igual lo va a proteger del frío. Y también unas cobijas por si lo llega a dejar el bus, aunque dudo, se queden a dormir en la casa de su tía. Está bien mamá. Y por si su tía no tiene una cama, aquí está una hamaca. Está bien. Hola gente de TikTok. Este, ya pasaron como 40 años y todavía me encuentro aquí haciendo videos para ustedes. Miren gente, así me vería de viejito, me parezco mucho a mi papá. Papá, eres tú. Bueno gente, quiero agradecer después del evento, ya terminamos de atender a todas las personas. Ya se fueron, bueno, todas las personas que queden ahí, ya nos tomamos fotos con ellos. De verdad, muchas gracias gente. Pero, quiero agradecerle a los amigos de Pan Sinaí, ahí de verdad, por ayudarme en esta locura. Se salió un poco de control, pero hicimos lo posible, verdad. Así que muchas gracias ahí. Toda la logística y la coordinación fue gracias a Pan Sinaí. Y también a Eventos Logo. Así que muchas gracias ahí por el apoyo. Los queremos un montón. Gracias. Ahí estamos. Niño, ustedes dos que son los más irresponsables de la clase, trajeron un cuaderno para revisárselo. Aquí está. Ah, y lapicero para escribir. Sí trajimos, profe. Y respondieron el cuestionario de 30 preguntas. Sí, pues esto se verá. Aquí está el cuestionario, profe. Y la tarea de investigación. Sí. 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 Ustedes no son mis alumnos. Fuera. Vámonos, amor. Amor. Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa. ¿Qué no tenés ropa, amor? ¿Y esto qué es, amor? No, amor. Es que esa ropa es para otra ocasión. ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa. Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos. Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola. Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar. Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero. Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara. Mátelo, mátelo, chul, mátelo, mátelo. Chul, chul, chul. ¿Qué es el hotel? Chul, la judi, la judi, chul. La judi, la judi, la judi. Májese. Bueno, yo ya me voy para el mercado. El que no está listo, se queda. ¡A la orden, capitán! ¿Cómo te lo puedes hacer ni nada? Vámonos, chul. Bueno, gente, queremos contarle un pequeño proyecto que tenemos con mi esposa. Saben, ya se acerca el día de las madres y queríamos hacerle un regalo a una madrecita. Así que encontramos esta madre, la cual tiene seis hijos. Ellos tienen su casita un poco en mal estado. Así que nosotros pensamos en construirle una humilde casa. Ya que si ustedes saben, ya viene el invierno y las láminas de su casa están en mal estado. Así que hoy comienza una nueva aventura en la cual van a ver el proceso de la casa. Así que, gente, espero les guste este nuevo proyecto. Los queremos mucho y gracias por siempre brindarnos apoyo. Los panes, los panes, ¡queremos panes! Bueno, bueno, con mucho gusto. Yo quiero uno, yo quiero uno, dos. Calmado, calmado, calmado. ¿Cuántos quiere usted, amigo? Quiero cinco. ¿Salen cinco con chile o sin chile? Sin chile. ¿Y a dónde se los va a llevar que están bien calientes? Aquí, échemelo. Gracias. Yo quiero dos, yo dos, yo dos. Yo quiero uno. ¿Con chile o sin chile? Con chile. No se diga más. Tenga. ¿Salen dos con chile o sin chile, amigo? Sin chile, por favor. ¿Por qué? Porque el chile me sopla. Ah, bueno. Gracias, señor. Hoy sigo yo. Yo quiero tres. ¿Con chile o sin chile? Con chile. ¿Por qué? Porque me encanta el chile. Tenga. Hoy sigo yo. Yo quiero dos, yo quiero dos. Lo siento, amigo. Ya no hay panes. Se terminaron. Ya no hay. Hoy voy a regalar dos mil pesos a las personas que encuentren a calle que están suscritas a mi canal en México. ¿Estás suscrito a mi canal? Sí. Gracias, si cumple. De verdad. ¿En serio? Sí, en serio. Muchas gracias. Suscríbete en el botón rojo de ahí abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México. ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? En París. ¡Ay, no! ¿Qué país tiene forma de bota? ¡Italia! En Europa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuidadito que se realce. Vaya, Larín. Hoy sí es tu oportunidad. Cuidadito con cagarla. Hoy sí no tengo que cagarla. Once minutos después. ¡Ay, no! ¡Ay, me dieron ganas de cagar, hermano! Ya no sé qué hacer si cagar o ver el café. Cagar o ver el café. Yo creo que mejor cagar. Tres horas después. Puta, puta mano, siempre se me quema todo. Todavía te dije que no se fuera a rebalzar eso. Así que, así que lo tenés que tomar ahora. La volviste a cagar, ¿verdad? Demasiado. Todo se te quema. ¡Tómeselo! ¡No, está caliente, Pérez! ¡Tómeselo así! ¡No, por mí, a tomar! ¡Está caliente! ¡Es que tómeselo! Ahora vamos a hacer sibirianos caseros. Echamos la lechita. Me encanta la leche. Endulzamos. Le echamos esencia de chicle. Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos. Lo metemos a la refri. Cuando endurezamos, le ponemos el palito. Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua. Luego lo sacamos y lo probamos. Karin, yo ya me voy. Ahí dormís el niño. Sí, mamá. Pito, pito. Bueno, tengo que dormirlo. Es la única manera para salir con mis amigos. Mucho, mucho más tarde. Al fin se durmió. Hoy es mi momento de irme. ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! Lo que faltaba. Me está doliendo el estómago. Me hizo daño la comida. Pero es un pedito. Me lo voy a tirar suavecito. Ahora les voy a enseñar a hacer tamalitos de elote. Luego de sacarle los pelos, lo molemos. Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales. Han quedado súper ricos antes. ¡Teléfonos, teléfonos! Tenemos los nuevos iPhone del mercado. Amigo, teléfono. Ahora sí, va a necesitar un nuevo teléfono. ¿De cuál va a querer? ¿Samsung o iPhone? Yo solo quiero mi teléfono. Mi mujer va a estar empuntada. ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui. Yo tampoco. Bueno, como no fue ninguno de los dos, a los dos le va a caer por igual. No, mamá, quien quebró el perfume es Alfredo. ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá, pero aquel día quien rayó las cacerolas fue Larín. Vos me rayaste en las cacerolas, Larín. Sí, mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono. Vos me quebraste en mi teléfono, Alfredo. Sí, mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín. Vos me arruinaste en mi tele, Larín. Sí, mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia. Rápido, llevémosla al cuarto. Sí, sí, démosle. Mucho, mucho más tarde. Mi perfume, mi teléfono, el televisor. Hola, mamá. Gracias a Dios que fue un sueño. ¡Vecino! ¿Qué pasó, vecina? Vecino, ayúdame, por favor. Hay una araña debajo de mi cama. Por eso voy, vecina. Yo le voy a ayudar con esa araña. ¡Vecina, aquí no hay ninguna araña! ¿Cómo que no? Ay, ay, vecino, vecino. ¿Qué me le pasó, vecina? Ay, ay, vecino, vecino. Creo que me quita la toalla. Es que ando sucia las manos. Vecina, cochina. ¿Cómo va a creer que le voy a estar quitando esto aquí en frente de toda la gente? Bien, vecino. Es que la puedo ensuciar. Quítenmela, por favor, vecino. Está bien, vecina. ¡Vaya vecina! ¡Vecino desgraciado! Vecino desgraciado, esa toalla no, sino que esta me la tengo que ensuciar por su culpa. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Siempre lo mismo que no está vecino. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ya vengo. ¿Qué dijo? Hijo, te puedo pedir un favor. Sí, papá. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me voy a ir una semana de la casa a trabajar. Y lo que te quiero pedir es que mantenga vigilada tu mamá, ya que yo no confío muy bien en ella. Sí, papá. Cuenta conmigo. Me avisa si ves algo anormal. Ya me voy, hijo. Adiós, papá. Larín, ¿está tu mamá? Sí, tío. Está en el cuarto. Te traje esto. Voy a pasar con ella. ¡Gracias, tío! Larín, ¿está tu mamá? Sí, tío. Está en el cuarto. Voy a ir al cuarto con ella. Tené, te traje esto. ¡Gracias, tío! ¡Qué raro! Mi tío no vino ahora. Hola, hijo. Papá, papá. Tenés que venirte ahora mismo. ¿Por qué? Porque mi tío ha estado viniendo todos estos días a encerrarse en el cuarto con mi mamá. Hijo, ¿y por qué no me dijiste? Nomás te diste cuenta. ¿Y no tú me dijiste que te contara cuando pasara algo anormal? ¡Claro que sí! Pues pasó algo muy anormal ayer y ahora no ha venido. Y en fin, ¿cómo te fue con tu novio mecánico, hija? Todo bien, papá. Pero me dijo algo que me dejó confundida. Me dijo que tengo un lindo chasis y también me dijo de que tengo unos buenos amortiguadores y que también tengo dos buenos paragolpes. Ah, ¿con qué eso te dijo el cabrón? Sí, eso me dijo. Dile a tu novio el mecánico que si llega a abrir el capo y mide el aceite, le rompo todo el tubo del escape. ¡Ay, papá! Mamá con mi hermana menor. Quiero pelota. Tenga hija. Gracias. Conmigo. Mamá, ¿me compras una pelota? Primero acepto los oficios de la casa y después te la compro. Ahora sí, mamá. ¿Me compras mi pelota? No, porque ya es tarde y ya cerraron. 11 minutos después. Sí, se puede. Sí, Larín, ¿te llegó una carta? Pero no dice nada, está en blanco. Ah, sí, esa carta es de mi esposa. ¿Y por qué decís que es de tu esposa? Es que ya llevamos como una semana peleados y no me habla. El mundo, al revés. ¡Chul! 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 ¿Pero qué estás haciendo, Chul? Cosiendo. ¡No, Chul! Ya dejen de estar trabajando y estar cosiendo. A mí mejor váyanse a ver Netflix a la cama ahorita. ¡Quiero coser! ¡No, Chul! ¿Quién es ya que andar cosiendo? Vámonos ahorita a su cuarto y vamos a ver Netflix hasta la madrugada. ¡Quiero coser! ¡No, Chul! ¿Qué coser? Hoy va a ver Netflix toda la noche hasta la madrugada. Sin parar. Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina. Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán. Necesitamos gelatina sin sabor. Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras. Echamos las gaseosas a herver. Luego de que herve, apagamos el fuego. Le echamos la gelatina sin sabor. Y revolvemos. Luego que se enfría, le echamos a la botella. Ahora las metemos a la refri por toda la noche. Después de que pasaron en la refri toda la noche, las abrimos. De ahí le ponen a viñeta y les quedaría de esta manera. Yo hice una Coca-Cola, pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina y me quedó un poco despolvoreada. Pero de sabor sabe igual que una Coca. Ya me voy, mamá. Quiero ver, hijo. No, hijo. Te puede pasar un accidente en la calle. Mejor andate en bus. Mamá, corté un mango. Quiero ver, hijo. Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos. Te puedes caer y te puede pasar algo. Está bien. Mamá, mira cómo me tiro del tobogán. Larín, deja de estarte tirando del tobogán. Te puede pasar algo. Está bien. Ya vine, tía. Hola, sobrinito. Acaba de venir mi primito. Voy a esconder las cosas. No voy a hacer que me las arruine. No voy a hacer que me pida que juguemos play. Mi pistola de burbujas. Ya no la uso, pero no se la quiero prestar. Mi dulce. Hola, primito. Miramos tele. No, el tele mi papá me lo vendió por deudas que tenía. ¿Me prestas la pistola de burbujas? No la tengo. Se me arruinó y mi mamá la echó a la basura. Y dulces no tenés que me regalen. No, yo me los comí todos. ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Larín, ¿qué hacían los dulces? La pistola y el tele debajo de la cama y el sillón. Ah, prestarme los juguetes. No quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar. Ah, no. Vos prestárselo a tu primito. No quería. En esta vida hay que aprender a no ser egoísta. Ya me voy a trabajar, hijo. Y cuidadito con que tu mamá me ponga quejas de que hiciste algo malo. Papá, no me dejes solo. Mi madre hasta no me quiere. Ya te dije. No me gusta quedarme solo. Hoy le voy a decir a tu papá que quebraste esa taza. Pero yo no he hecho nada. Ya viene, amor. Mira lo que hizo tu hijo. Lo mandé a la tienda y de enojado quebró la taza. ¿Qué te dije en la mañana? No, papá. Yo no he hecho nada. Vení para acá. Hijo, venga a lavar la ropa. Ya estoy acá, mamá. Veniste, pero ¿y la ropa no la trajiste? Claro que sí, mamá. Aquí está la ropa. Ah, pero el rinzo sí no lo trajiste. Hombre precavido, vale por dos, mamá. Aquí está el rinzo. Ah, el jabón se te olvidó. Por supuesto que sí, mamá. Una bola para ser exacto. Y lejía trajiste. Dos por la falta de una. Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa. Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor. Larín, hacé tus deberes. Ay, no, este niño está adicto al teléfono. Es un caso perdido. Hijo, anda a calentar los frijoles. Mamá, tengo hambre. Aquí está tu comida, hijito. Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono, come. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Larín, a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche. No, hombre, ahí nos van a asustar. Ay, la princesa tiene miedo. Vámonos al cementerio, pues. Te voy a demostrar que no tengo miedo. Sí, sí, vámonos. Mucho, mucho más tarde. Hermano, tengo miedo. No tengas miedo, hermano. Ves, y me dijiste que no tenías miedo. Papá, me duele mucho. Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá. Me voy a poner este clavo en el dedo. Le voy a poner papel higiénico. Le voy a echar colorante. Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo. Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá. Te puede pasar algo. No, no va a pasar nada, mamá. Ay, mamá. Ay, no, ¿qué le pasó? Me duele, mamá. Yo todavía te dije. Me duele, mamá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho. Sácamelo, por favor. Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín. Ay, papá, me duele. La comida, niños. Gracias, mamá. No puede ser, mamá. Siempre le das un centímetro más de gaseosa a mi hermana. Tienes que conformarte con lo que hay. Hasta mucho hago con mantenerte. Está bien, pues. Yo digo aquel. Te voy a echar más. El mundo al revés. Chol, Chol. ¿Qué estás haciendo, Chol? No, Chol. Ya deje de estar haciendo ejercicio y póngase ahorita a comer. No quiero. Que sí, Chol. Es más, tenga. Aquí le traje una hamburguesita. Gracias. De nada, Chol. De nada. Tenga. Aquí le traje también esta pizza. Gracias. De nada, de nada, Chol. Mire que aquí también le traje un vaso con papa frita. Gracias. Todavía no me dé las gracias que no voy a pensar que no le traje su bebida. Aquí está su bebida, Chol. Muchas gracias. Así me gusta, Chol. Siga comiendo. He comprado a este oso gigante para hacerle una broma a mi familia. ¡Ay, qué gran oso! ¡La asusté! Ahí viene Larín Junior. ¡Uy, pero qué gran oso! Lo voy a perrear. ¡Oh, sí! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Ay, ay! ¡Se mueve! ¿Cómo es eso que se mueve? ¡Esto no puede quedar así! ¡Ay, tengo ganas de echarme un pedito, pero aquí está mi novio y mi suegra. Y no vaya a ser que me escuchen. Pero yo ya no aguanto, me lo voy a tirar suavecito. ¡Uy, sonó duro! ¡Molly, salte de ahí! La suegra ya ni escucha bien, piensa que el perrito se tiró el pedo. Bueno, me voy a echar otro. ¡Molly, te estoy diciendo que te salgas! Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo. Bueno, me voy a echar el último para finalizar. ¡No, ni que te salgas! ¡Si no, este hombre te va a cagar! Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es, amor. ¡Ay, no! ¡Cómo pica esta cosa! Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! ¡Ya viene! ¿Qué hizo? Deja la ropa. Le he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas se echa en la canasta de la ropa sucia. Porque si no después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia. Y ya está caldecito para hacerlo por tu propia cuenta. ¿Me estás regañando como me regañaba mi mamá? Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa. Y estas son horas de venir, Larín. De seguro te quedaste tomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora. O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento. ¡Feo! Ey, ¿usted es el dueño del restaurante? Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz. Yo mejor me largo de este restaurante. Por favor, no se vaya. Hagamos un trato. Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida. Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día. Está bien. Al día siguiente. ¡Feo! Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis. ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día. No lo vuelvo a hacer al día siguiente. Amor, ¿vamos a comer al restaurante? No, ahí es muy caro y no cargamos dinero. No te preocupes por eso, amor. Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida. Ah, pues vámonos. ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo. Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Amor. Sí, amor. Si el papá de María tiene cinco hijos, cuatro de ellos se llaman pata, peta, pita, pota, ¿cómo se llama la quinta hija? Puta. Amor, fíjate que... Desgraciado, ¿por qué me estás engañando con mi hermana? Ay, amor, es que como las dos se parecen, yo no sé quién es quién. Pero, amor, entendé que solo yo tengo este lunar y mi hermana, ¿no? Amor, un error lo comete cualquiera. Ay, vos, hombre. Está bien, los perdono. Pero que no vuelva a pasar. Va, está bien. Cuando te golpeas en frente de tu novia. Ay, me caí. Me duele demasiado, me duele mucho, es insoportable el dolor. Amor, ¿qué te pasó? Amor, te lastimaste el pie. No, amor, no me duele nada. Seguro que no te duele. No, amor, aquí somos machos, no me duele nada. Hijo, le compré estos lapiceros y no los vaya a andar mordiendo. No, mamá, no va a pasar nada. En escuela. Ay, no, los mordí y se me olvidó. Mi mamá va a estar bien enojada. Ya vine, mamá. Quiero ver esos lapiceros. Mamá, los mordí un poquito. Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar. Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero. Venga para acá. Como realmente es. Como lo sentimos nosotros. Como realmente es. No me duele dinero. Yo no tengo dinero. No me duele dinero. No tengo ningún dinero. Como lo sentimos nosotros. No me duele dinero. No tengo dinero. Dame dinero. No tengo dinero. Dame dinero. No tengo nada de dinero. Yo en el día de las madres. Feliz día de las madres, mami. Gracias. Feliz día de las madres, la mejor mamá del mundo. Hijo, pero estos zapatos no me quedan. La camisa me queda muy grande. Lo siento, mamá. Lo intenté. Pero de suerte que lo compré a mi talla y a mi medida. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Cuál es el lema? ¡Pero! ¡El deseo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Eh! ¡Todo el mundo le tiene miedo a Alfredo! ¿Qué es eso? Les pide hoy que querían 3000 likes y ustedes me dijeron ¡4000 likes! ¡Ya llegamos a la meta de menos de 13 horas! ¡No es más que esto! ¡Ahora vamos a hacer otro video de Alfredo! ¡4 patadas! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! Compramos diésel en esa vez porque la vez pasada ocupamos gasolina y la gasolina ustedes ya saben que es explosiva, va entonces no da tiempo de salir corriendo ¡Miren, miren, miren! ¡Miren las bichas! ¡Ahí van huyendo las bichas! ¡Llega la hora de la verdad! ¡Va el balneero ahorita! ¡Ay! ¡Qué helada está el agua! ¡Ay! ¡La princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada te digo! ¡El frío! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! ¡Bueno! ¡Se murió! Bueno gente, el día de ahora tocó celebrar el cumpleaños de mi mamá Ella está cumpliendo 75 años Así que decidimos hacerle una pequeña fiesta entre todos Ella no se lo esperaba y se la pasó muy feliz Así que mamá, felices 75 años Y la quiero y la amo mucho ¡Le toco! ¡No me voy a llevar! ¡Ella! ¡Ale! 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 Había uno que me llamó la atención Mata suegra Creo que ya tenemos un candidato que vamos a llevar No importa y me llevo un mata suegra y lo reviento en su casa Miren el claro que sos malo Este es igual que Montilio este día Este es como tipo volcán ¿Qué vale ese? La cora Danos de ese Cuatro también ¿Y ellos salen para arriba así? ¿Está tu mamá? Sí tío, está ahí adentro Ah, ten, te traje esto para que jugues ¡Gracias tío! ¿Ya viniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir que están en sus zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? Mi tío ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante porque ya ratos le hace Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? El cuñecú de tus sueños, mi amor Yo quiero pelear sin sumarme un ron Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero pelear Se rompió Nuestro Ay, amor Amorcito Yo sé que en el 14 de febrero Pero es mi novia que sale de un ropero Bueno gente, el día de hoy les vamos a responder una pregunta que muchos nos hacen ahí Debido a que la echó la chiva No quiere, para no es mina Vamos a hacer Tiene que bajar unas libritas Te dije Te dije Dele, dele, dele No, no puede levantarme, dele Tocan Tiene fuerza Málvaga Ahí un vecino nos regaló unos elotes El vecino de ahí atrás que está en la construcción atrás Nos regaló unos elotes Entonces ¿Por qué no hacer tamalitos por ustedes? Ya que yo nunca les he mostrado el proceso de cómo hacer Tal vez lo han visto en otros videos de otra gente Pero en mí no Entonces yo digo ¡La estoy cagando! No estoy haciendo un video de tamales Entonces aquí estamos Y como ustedes saben Uno siempre que va a los elotes Le salen estos especímenes ¿Eh? Món, y déjame Tenga, chón Tenga No, 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 no Usted va a encargarse Mientras los otros trabajamos en los elotes ¿Vos no habías desayunado desde que salimos? ¿Vos? Tampoco ¿Y usted mamacita? Bueno, yo debía medio desayunado en la casa Dice, con café y plátano Y nosotros como veníamos a los rangers Nos desayunamos No, yo me desperté por estar editándonos Siquiera había bajado a las Pero apurate, no vaya a ser Venga, con usted Vámonos, vámonos Nosotros estamos perdiendo el tiempo Ah, ché No, 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 no 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 Sí Suela Tu madre Tu máscara ¿Qué pedo, maje? ¡Juela! ¡Don pedo! Me estaba dando cuenta que no he estrenado el baño Es una broma Nada más que le estoy atiendo A mi hermano A nadie más que todo A mi hermano Y a mi cuñada Y a mi hermanita ¡Que comience! ¡Que comience! ¿Cómo le digo? Alfrego, Alarín Sabemos que usted se encuentra en este lugar Alfrego, Alarín Allá está, niño Alfrego, Alarín Sabemos que usted se encuentra acá Salga con la señorita Judith Vargas Mónchese, carros ¡Incate! ¡Soy! 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 ¡Ya, no, yo! ¡No, mi mamá! Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre es de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Alarín, acá lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Amor, tengo un antojito ¿Y qué querés, amor? No sé, cualquier cosa ¿Hamburguesa? No, algo diferente ¿Taki sanaranjado? No ¿Taki verde? No ¿Taki picante? Que no, Taki, no Quiero algo como de fiesta ¿Pastel? No ¿Pollo? No, quiero algo que lleve queso ¿Pizza rellena de queso? No, es que yo quiero algo como marisco ¿Mariscada? No, algo diferente ¿Pescado? Sí, pero frito ¿Paya? No, ese pescado es muy grande Quisiera algo sobrenatural ¿Un palo que da huevos? ¿Y de dónde sacaste ese palo? Yo quiero algo ácido ¿Mangos? No ¿Y entonces qué querés, pues? Ya te enojaste, vos Siempre te enojas cuando te pido un antojito Ya me dieron ganas de comer esta hamburguesa ¿Sabes qué? Ya me dieron ganas de hamburguesa El mundo al revés ¿Qué estás haciendo, Chol? Soldado No, Chol Ya deje de estar soldando Y vaya a comer pastel No, quiero ¿Qué sí, Chol? Que no ¿Qué sí? No ¿Sí? No ¿No? Sí Ah, vámonos Está bien Alumnos, en la clase de mañana de medicina Necesito que todos me traigan una muestra de orina Para ponerla en esta máquina Para ver cómo están de sus riñones Mamá ¿Sí? En la escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orinas En un frasco para ver cómo estoy de mis riñones ¿No tenés un frasco que me regalés? Tomá, aquí está este Gracias, mamá Aquí voy a dejar el frasco con los orines Nadie me lo vaya a mover Ya se fue, mi hermano Le voy a hacer una broma Le voy a cambiar los orines Y le voy a poner mis orines Que yo estoy embarazada Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela Al día siguiente Aquí están los míos, profe Usted está malo de los riñones Judy, usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante Está bien, profe Christian, deme su prueba de orina Aquí están los míos, profe Usted tiene infección Christian, escuchó, ¿verdad? Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones Larín, deme su prueba de orina Aquí están los míos Qué amarillo estos orines Usted está embarazado ¿Ves, Christian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada Este Alfredo que no me responde Amor, si no me respondes es porque estás con otra Ay, estoy feo, no me contesta De seguro está con otra mujer Ay, me mojo la cucaracha Amor, ¿por qué no me contestás? Amor, ¿por qué no me contestás? Amor, ¿con quién estabas? ¿Dónde está la mujer? ¿A dónde, amor? Ay, amor Perdóname, pensé que estabas con otra Perdóname, amor Amor, perdóname Pensé que estabas con otra Ahora les voy a enseñar a hacer un mango curtido Este día vamos a tener de invitado un loco Mango, 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 mango Primero pelamos y partimos los mangos Mango, mango Después de lavarnos lo echamos al recipiente Le echamos chile Para que nos arde el alma cuando vayamos al baño Más mango Le echamos limón Más limón Le echamos sal Y le echamos más agua para que baje la sal Consomé de pollo Salsa inglesa Le agregamos más agua Y lo dejamos reposar por varias horas Para que quede bien curtido Conforme vayan pasando las horas Se va a ir curtiendo más Ustedes lo sacan Y ya afuera le pueden agregar más sal Limón, chile, lo que quieran Y se lo comen Hoy voy a salir con mi mejor amiga Y no me importa Lo que tú digas Junior, comete las verduras No, te lo Te lo dulces Sí, mi amor Te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo Eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Ay, sí Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Ya te las comaste, digo Ay, sí, sí, sí Aquí está la comida, muchacho Con eso de la gana no está durmiendo Voy a dejar leña o a ver qué hace No vale dormir Está bien mamá, está bien mamá Luego de esa preparación Echamos los pescados Luego dejamos cocinar por cinco minutos Y lo comemos Ahora les vamos a enseñar a hacer Una mariscada a la orilla del mar Picamos la verdura Sopa de mariscos Margarina Cebolla Tomate Olor Jaiba Camarones Dos consomés de camarón Crema de mariscos Cubitos Ahorita solo esperamos lo que hierba Y después echar el pescado Y después comerlo Rico 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 Rico